Música 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 Vean los piernas en el final de acero, se están colocando, ya abren las piernas, ahí está, lo están viviendo. Saquen los hermanos que esto se graba, es la punta número 4, la punta número 4 de esta noche, y es la punta, impresionantes oiga Ya lo vi, lo estoy viendo, la gente no se hace mucho, no se hace mucho, trámenos a la jugada, échale, abren la puerta, aquí está el dolor ¡Tecínate! ¡Muy bien! ¡Tecínate! ¡Muy bien! ¡Empieza! ¡Listo cuenta! ¡No! ¡Está bien! ¡Esperado la pierna! ¡Se ha hecho el rinqueta! ¡Sigue! 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 ¡Sigue luchando! ¡El muchacho! ¡El junior! ¡Sí! ¡El 0! ¡Dice no! ¡Se va! ¡Se queda! ¡El doble está en su primera vuelta! ¡Vámonos al segundo aire! ¡Vámonos al segundo aire! ¡Icha elazo! ¡Se va a bajar! ¡Se bajó! ¡Incha la dilara! ¡Que se escuche bonito y mar! ¡Suscríbete al canal! 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 la mano para Vaquerito de Coixinaguaca vi el chimete sigue arriba porque no le aplaude Chigallo aplaudan el chimete corazón Es el caribeo que hoy le recibimos de Pacante del Toro. Cuidado muchachos, la victoria es tuya. No la vayas a regalar que nadie. Están tocando la escuela. Están tocando la otra escuela. ¡Se da toda! ¡Se da toda! ¡El gol va a caer! ¡Equilente se arriba! ¡Se está mirando! ¡Están casando! ¡Están casando! ¡Están casando! ¡Están casando! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.